Smoothie bowl Smoothie bowl Smoothie bowl Smoothie Ay, qué coño Cosas más raras me hice Vete lo va a pelar Una palabra de Fuente de Canto Porque ya... No, no... Sí, sí se puede, abuela Lo batimos Lo servimos en un modo Lo decoramos al gusto Ni dos días He echado unas... Gotitas de... De otro estilo Y está buenísima Ya no lo he comido Lo más gordos Ya no había comido otro poquito Ya... Ya... Buenísimo Buenísimo Buenísimo